La selección de fútbol de Gambia vivió momentos de incertidumbre previo a su debut en la Copa Africana de Naciones. El combinado africano se encontraba viajando a Costa de Marfil para su participación en el torneo. Sin embargo, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Lo anterior se debe a que la aeronave se quedó sin oxígeno obligando a que el piloto regresara a Gambia para poner a salvo al equipo. Miembros de la selección, como el entrenador y jugadores, relataron a medios deportivos que algunos de los que viajaban comenzaron a quedarse dormidos incluso antes de despegar. Situación que los puso en alerta. También informaron que hubo casos de personas con fuertes dolores de cabeza y mareos debido a la falta de oxigenación.